¿Qué es el documental? Yo personalmente creo que el documental, si es algo bueno que tiene, es la posibilidad que te da de experimentar y de ser libre con el lenguaje, por ejemplo. Yo separaría incluso el concepto de documental como hecho cinematográfico al hecho del activismo en sí. Es decir, una cosa es que quieras denunciar algo y que haces el documental de denuncia, que se llama, o como lo llamen, y luego está la manera de mirar, la manera de acercarte a esas historias. Tú también puedes coger, registrar esas historias y escribir una historia basada en ellas y construir una película de ficción. Entonces, recetas y cómo debería ser un documental para activar el micro social, no lo sé, yo no tengo recetas. Pero sí que te digo que creo que al final es eso, el cine es un medio, de alguna manera el espectador, el espectador le llega a las historias, el espectador, de alguna manera, pero el cine tiene la posibilidad durante una hora, hora y media, dos horas, vivir de verdad esa vida. No es lo mismo un número, y esto es un poco lo que decía esto antes, la diferencia también entre periodismo y cine documental, no es lo mismo un número en televisión de un emigrante, o cuántos emigrantes han cruzado ayer la valla, o X, digamos que genera una distancia mucho mayor a lo que puede generar y visionar una película en una sala de cine, donde ya accedes a sus miradas, a las caricias, a las arrugas, a cosas que no te permiten acceder al enojo periodístico, o los datos o la mera información. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito, una oportunidad que tiene el cine. No sé en qué momento esto se ha vuelto así, y sí que es cierto que creo que es muy complicado escapar de él, yo creo que por eso eso es lo realmente grave, luego todo el resto lo sabemos, lo vemos en las noticias, los efectos, lo que ha retratado, no sé, o sea, por ejemplo, eso, lo ves y dices, ya está, o sea, sí, yo sé, yo no puedo escapar tampoco, yo soy consciente, me doy cuenta de lo de todo el día, entonces es, bueno, ya no es estar con esa visión de lo resto, pero creo que ser consciente es un paso, y no dejar ese consciente en ningún momento, o sea, todo el rato te están agrair, todo el rato, desde bien, todo el rato, entonces, claro, si te estás todo el rato también tú defendiéndote, y acabas loco, yo creo, entonces también tenemos que protegernos, pero ser consciente que todo el rato estás recibiendo esas agresiones por parte del consumismo, del sistema, creo que es muy importante, y es una de las ambas. ¿Pero qué es lo que pretenden? ¿Que todo el mundo seamos el prototipo de la publicidad? Y eso no entra, pero constantemente, por varias publicitarias, a través de teléfonos móviles y a través de todo, entonces es súper agresivo eso. Un minuto, perdón, 20 segundos de publicidad en print time pueden pagar 16 millones de euros, o sea, de una campanada o de cualquier cosa de estas, pueden pagar 16 millones por 20 segundos, entonces, claro, están ganando mucho dinero, si es que eso es lo que realmente estamos consumiendo y realmente no necesitamos consumir tanto. Todo es contradictorio, si hay algo que pude aprender de Mujica, es que realmente somos una pura contradicción todo el rato, hasta él mismo lo dice, mira, yo soy contradictorio al por sí, y entonces, pues yo también lidiar con eso. Pues bueno, a lo mejor, pues, si hay súper recado y de repente intentar conseguir llegar a la puerta, y yo venía por pasta de dientes, hoy solo por pasta de dientes, tirando afuera ya, porque, y hacer es como los címetros lisos esos, que ves que por el camino te vas a encontrar con cosas y te las vas a llevar a casa. Es gracioso, pero es que, y a la vez es lamentable. Si tú crees, por ejemplo, ahí los japoneses consumen mucho, son para llenar un vacío. Sí. Realmente, es que no encuentran la felicidad, ¿no? O sea, el consumismo tampoco es, realmente no suple, nada. A través de la metáfora, cómo es la creación del hombre y cómo se transforma en esas vacas, ¿no? Las vacas, la cabeza, es el útero y los cuernos son las trompas de falumpia, las trompas de falumpia. Entonces, es como una vuelta a la regeneración de la vida. Y eso me gustaba como metáfora, porque realmente es como la tierra, la tierra es bien, es muy fértil, es tremendamente fértil, que es una selva preciosa y es impresionante. Pero es que las grandes corporaciones están haciendo, o sea, el colonialismo que hubo hace años se sigue viviendo de manera muy fuerte. Entonces, no sé, quiero diversificar de verdad las cosas porque no quiero contar las miserias de una manera tan abrupta, pero yo creo que seguimos viendo las cosas, las consecuencias del colonialismo y del nuevo colonialismo. Entonces, ahora grandes corporaciones están por ahí con el tema del cacao, con el tema de un montón de productos, seguimos consumiendo madera de allí. y eso también habría que hacérselo mirar un poco porque el capitalismo es lo que importa muy poco la vida de las personas, lo que importa es ganar dinero. Yo lo que recomendaría sería, pues, yo qué sé, un documental, hacer ahora mismo un documental, no te cuesta más que un coche. No. ¿Por qué no usamos transporte público y hacemos documentales o contamos historias que nos interesen? No sé. Yo he hecho un poco la vida como me ha dado la gana y no me arrepiento de nada. No tengo nada, pero no me arrepiento de nada. O sea, que eso. La satisfacción me la llevaré a la tumba con las cosas que he vivido y las cosas que he hecho. Un coche no se puede llevar, una casa no se puede llevar a ningún sitio. Si tuviera que aportar algo, básicamente diría, no hay límites. Es decir, ahí está la calle, cada día tenemos cámaras más accesibles y sistemas de trabajo más prácticos y más fáciles para usar. Entonces, hay que rodar. Y es lo que creo. Vamos, es un rosejo medio amnismo. Es decir, intentar no sentir que tengo un límite para contar una historia. Eso es algo que el sistema también parece que nos impone. Es decir, a no ser que tengas una productora detrás fuerte, una distribuidora, una preventa, tu película nunca va a estar hecha. No hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, como bien decías antes, al final yo creo que el origen es siempre que volver a los orígenes. Y el documental, y cómo se empezaba a hacer cine al principio, pues ahí está la respuesta. Gracias.